bienvenidos amigos aquí al canal de sonia celis blog le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio aquí en mi dormitorio voy a cambiar algunas cosas y vamos a ver cómo nos queda empezamos les quiero indicar cómo va el cambio de mi dormitorio ya cambié de lugar la cama y todo el reguero que ustedes ven ya lo voy a arreglar simplemente quería indicarles cómo va el cambio y miren amigos este es el resultado así fue que me quedó este dormitorio me gustó el cambio fue muy poco sinceramente pero para mí resultó un cambio de 90 grados la cama en esta posición me encantó la verdad como que lo lo hizo más acogedor a mí a mi parecer verdad miren esta coche de la tienda de target al igual que esta otra amigos disculpen yo sé que este no es el canal de decoración pero como ya tengo de costumbre decir dónde compro cada cosa pues simplemente les quería dejar saber por si ustedes están interesados miren también aquí a este lado estuvo mi esposo colocándome este bonito cuadro que queda con cualquier decoración que yo quiera hacer aquí en mi dormitorio porque sus flores son blancas es un color neutral aunque no está en el centro de la pared porque al lado del cuadro quiero comprar otra decoración pero será más adelante por lo pronto así me estuvo quedando y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita les voy a dar una idea de cómo se vería en la mesa de comedor Después les indico cómo quedaría en una decoración Ahorita les voy a enseñar todo lo que compré Bueno, lo poco que compré Miren esta bonita calabaza Se me hizo preciosa la verdad Esta tiene un precio de $16.99 Este es de la tienda de Homewood Miren también estuve comprando estas bonitas y pequeñas bellotas en la tienda de Marshall Por el precio de $6.99 Se me hicieron muy bonitas Y esta decoración es de la tienda de Marshall También qué bonita la verdad que me gustó Estas cuatro ardillitas Y aquí dice la palabra Fall Que significa otoño Y miren tiene un precio de $14.99 En la tienda de Marshall Y por último y no menos importante Este jarrón Hermoso La verdad que me gustó mucho Originalmente no sé si pueden ustedes ver ahí El precio era de $54 Y lo estuve comprando en $22 En la tienda de Homewood Y aquí empezamos ya cocinando para el lonche de mi hija Y aquí ya le preparé el lonche Miren ya está listo Una carne frita Su fundita de almendras Y su arroz Aquí aprovechándome de esta linda mañana Quiero indicarles cómo se ve mi cuarto Con ese bello sol A mí me encanta la verdad Disfrutar de estas maravillas y regalos que Dios nos da Miren qué bonito que se ve Quiero aprovechar un momentito para indicarles Cómo estuvo quedando la cocina decorada ya Pero esta no es parte de la decoración Pero sí es parte de la cocina Estoy haciendo ya mi arroz en la olla arrocera Miren así estuvo quedando esta decoración sencilla Pero bonita Si ustedes desean ver esta decoración Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar el enlace Por si ustedes desean ver esta decoración Miren así fue que quedó La verdad que me encanta el otoño Los colores que tiene Llenan nuestro hogar Llenan nuestro hogar De un ambiente acogedor Y hogareño Miren amigos También les quería indicar Cómo está mi plantita Está creciendo Está botando Bastantes hojitas Muy linda que está Me encanta la verdad También los traigo aquí A un pequeño recorrido Simplemente para que Vean cómo está Mi sala comedor Con la última decoración Que estuve realizando Aquí en la sala comedor Y es la La última vez que van a ver Ustedes esta sala comedor Con estas decoraciones Si Dios quiere Y Dios me lo permite La próxima semana Estaremos retirando ya Toda esta decoración Haciendo una limpieza Para La próxima temporada Que ya se acerca Que es navidad Que aunque estamos lejos Ustedes saben que aquí En la plataforma de youtube Vamos adelantados siempre Aunque aquí En este canal No doy nada Sinceramente de decoración Es en el canal principal Pero este va ligado Al canal principal Porque igual Aquí les indico Lo que retiro Las decoraciones anteriores Simplemente les quería Compartir este pequeño Recorrido Que es exclusivamente Para ustedes Porque En el canal principal No voy a hacer Ningún tour Ni nada Entonces les quise Regalar este pequeño Recorrido por Mi casa En las partes Que estuve Decorando Para este otoño Queridos amigos Estamos llegando Al final de este video Les agradezco mucho Su presencia Una vez más aquí Que Dios los bendiga Hoy, mañana Y siempre Los espero Hasta un próximo video Adiós 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 Adiós